No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí. Buscándola de nuevo ya no está, se fue, tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo de sed y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hervillo en las estrellas ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue, por favor dígale usted. ¡Gracias!